Entre naturaleza, relajación y atardeceres hermosos, nos desconectamos de la rutina en un rinconcito de la Sierra de Lobos. Este hermoso espacio se encuentra a 50 minutos de la ciudad de León, en la carretera que conduce la ciudad de Ocampo, en el kilómetro 3.5. Puedes ubicarlo fácilmente en Maps. ¡Bienvenidos a la Sierra de Lobos! En esta ocasión nos encontramos visitando y conociendo las cabañas Sierra de Encinos. Es una excelente opción para un lugar para descansar, conectarte con la naturaleza y disfrutar de increíbles paisajes. ¡Vamos a conocerlo! Aquí encontrarás cabañas para 2 y hasta para 15 personas. En la descripción te dejamos los enlaces donde puedes realizar tu reservación. Sin duda este espacio nos regala escenarios muy bonitos para la práctica de la fotografía, la desconexión total y un sentido de relajación muy valioso. Y ahorita vamos a conocer la cabaña que es el Mirador 2, está súper bonita. ¡Vamos a conocerla juntos! La cabaña Mirador 2 tiene una capacidad máxima de 4 personas, un amplio espacio de terrasa hacia el maravilloso horizonte. Esta tiene un costo de 4.500 por dos noches. Sin embargo, dado que era la única disponible, nosotros negociamos, dado que solo somos dos personas y nos la dejaron en 3.500 por dos noches. Las amenidades que tiene esta cabaña son dos comedores, uno al exterior y otro al interior, televisión, DVD, una pequeña sala, pequeño refrigerador, parrilla, cafetera, cerillos, garrafón de agua, utensilios y un asador. Esta recámara cuenta con dos camas matrimoniales y un closet, así como un baño completo. Y esta es la maravilla de paisaje que nos regala Sierra de Encinos desde esta cabaña. Y el día de hoy vamos a desayunar aquí con esta vista tan hermosa de todo el paisaje. Lo bonito de llegar a una cabaña como esta es que es como un espacio más privado o más íntimo, eso también está muy bien. Y por ejemplo es así como de que tú te haces tu comida, no tienes que pedir que te traigan o no te tienen que estar como levantando un pedido. Entonces nos parece una excelente opción por si también te gusta la privacidad. En este espacio no hay señal de internet, así que literalmente las actividades que podrás realizar serán disfrutar del silencio, el sonido de las aves despertándote, de la tranquilidad que en las ciudades se pierde y una paz que te sacara una sonrisa. Algo que nos ha gustado mucho en este lugar ha sido el contacto con la naturaleza, el sonido de la fuentecita, los animales, los pajaritos. Entonces es un lugar muy relajante que les invitamos a conocer. Una de las actividades que nos ha encantado de estar aquí es que podemos hacer como senderismo, ir caminando y conociendo cada camino, teniendo el contacto con la naturaleza, disfrutar del paisaje y eso no tiene precio. Aquí vamos explorando nuevos rumbos, ahorita vamos en una veredita y vamos a ver qué espacios tenemos por acá. Aquí tenemos una llantita columpio y un departamento muy bonito acá. Algo que no se pueden perder cuando vengan aquí a disfrutar en Sierra de Encinos es subirse a las hamacas porque de verdad es algo súper relajante de lo mejor. Aquí en estas cabañas de Sierra de Encinos, según nuestras cuentas, que hay como unas cinco cabañas que sí se rentan. Las demás son como ya cabañas privadas, pero pues la zona está muy grande, incluso hay algunas que ya se venden, por si a alguien le interesa el dato. Y si no, también está súper bien para venir a hospedarte en algún fin de semana, en algún puente. Nosotros también hemos venido aquí a pasar año nuevo, las festividades y está súper bien, muy tranquilo. La verdad es una excelente opción si quieres cabañitas, naturaleza y estar desconectado. Está súper tranquilo, está súper bien, muy recomendable. Y ahorita vamos a prepararnos para la comida unas ricas hamburguesas. Ya estamos listos para comernos nuestras hamburguesitas. Esperamos les haya gustado mucho acompañarnos a descubrir Sierra de Encinos. Recuerden que el esparcimiento también involucra el contacto con la naturaleza. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias!